En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos televidentes, muchísimas gracias por permitirnos entrar una vez más hasta la comunidad de su hogar. Este es su programa Amcham TV. El día de hoy, en nuestra primera parte del programa, tendremos un invitado especial que ya nos ha acompañado acá, pero nos viene a hablar y dar consejos sobre las familias que tenemos negocios en común. Hay muchos problemas, hay muchas situaciones que se dan y estamos nuestro corazoncito, por así decirle, entre la familiaridad y el negocio. Entonces, él nos viene a ayudar y nos va a dar consejos para cómo sobrellevar todas estas situaciones. En la segunda parte del programa tendremos invitados especiales que nos van a hablar sobre unos utensilios para nuestro hogar que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y, por supuesto, nuestra economía. Y tenemos una sorpresa para el Día de las Madres también, así que estén muy pendientes porque las Flores de Zin, pueden irlo buscando en Facebook ya, nos mandó un arreglo maravilloso para regalárselo a las madres o a su esposa, a sus novias. Así que es una maravillosa oportunidad, amigos televidentes, para que estén pendientes de este programa y ustedes vean el maravilloso arreglo que nos ha regalado las Flores de Zin. A veces de la pausa, esto y muchísimo más. ¡Suscríbete al canal! En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de Instalar. En tu pantalla encontrarás el ícono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes, señal en vivo, actualizaciones de Facebook y Twitter, archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía de su programa Amcham TV. Como vemos, estamos engalanados, pues acá en nuestro set con estas flores. Como les decía, estén muy pendientes de la dinámica. O vamos a anunciarlas ya, si me permite nuestro invitado. En Facebook, ustedes pueden buscar las flores de zinc. Vean y por ahí van a ver unas preguntitas. Y la primer llamada que nos entre cuando nosotros lo indiquemos y nos conteste correctamente, pues es el acreedor de estas maravillosas rosas que hoy nos acompañan aquí en nuestro set. Ingeniero Cordero, bienvenido. Un grandísimo placer tenerlo por acá. Buenos días, Margarita. Gracias por tenerme de nuevo en tu programa. No, es un verdadero placer. Él es, vamos a hablar un poquitito de él, aunque su currículum es extenso, pero nos vamos a robar unos segundos ahí. Grado de Ingeniería Mecánica de Texas, en la Universidad de Texas. Tiene un máster en Administración de Empresas en el INGAE. Un posgrado en Gobiernos Corporativos con énfasis en Empresas Familiares. Y eso es lo que nos trae, lo trae hoy acá. Acá vamos a conversar con él un poco sobre este importantísimo tema, don Enrique. Ya hemos mencionado, pues, que en Nicaragua la mayor parte, si no es que el, no sé, 80, 90, usted es el experto en este caso, son empresas familiares. Y cómo sobrellevar el negocio y el corazón y la sangre. ¿Cómo pasa esta situación? Hablemos un poquito de esto, don Enrique. Sí, bueno, básicamente, en realidad, Nicaragua, como hemos hablado en otras ocasiones, definitivamente es un país lleno de empresas familiares. ¿Usted? ¿Usted ha tenido empresas familiares también? Yo soy empresario familiar y como consultor, eso es lo que me da una ventaja competitiva también, ¿verdad? El hecho de que no es porque me lo han contado, sino que me lo, que lo he vivido, ¿verdad? Exactamente. El tema de la familia empresaria. Entonces, como familia y como empresa, pues, al juntar esos dos elementos, se vuelven unas dinámicas interesantes. Claro. Porque la familia, pues, tiene elementos emocionales, ¿verdad? O sea, la familia es un ente emocional y la empresa es un ente racional. Y cuando mezclas los dos, comienzan los conflictos. Y para eso es que existen ahora metodologías para tratar estos temas. En la familia y en la empresa. Y es que ha habido un gran interés desde los 80, 60 en realidad cuando comenzaron, pero en los 80 comienza un auge de tratar de incrementar la supervivencia de las empresas familiares. Porque de manera que ellas son la mayoría de las empresas en un país, quiere decir que la mayoría del PIB también viene de las empresas familiares. Entonces, al incrementar la supervivencia de las empresas familiares, podemos incrementar el crecimiento de un país. Vamos a hablar un poquito de la sucesión en las empresas familiares. ¿Qué significa específicamente la sucesión en una empresa familiar? La sucesión es un tema bien delicado en la empresa familiar porque envuelve a un sucesor y vuelve a un sucedido, ¿verdad? Y a veces el tema es voluntario e involuntario, oportuno o no oportuno. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voluntario o no involuntario es que haya una necesidad de cubrir el puesto del fundador o el puesto del que está gobernando la empresa en ese momento, ya sea porque pasó algo imprevisto o simplemente porque ya llegó la edad de retiro, ¿verdad? Y a veces las cosas no pasan voluntariamente, ¿verdad? Sino que hay una necesidad porque tal vez ya no las capacidades no están ahí. Y luego está el sucesor, pero resulta, ¿será que el sucesor tiene las cualidades para asumir la persona que se estaba pensando? ¿O será que se pensó? No, porque honestamente el tema de sucesión en las empresas familiares es que cuando se ven en la Sin Remedio buscan quién poner. Pero que haya un plan de sucesión trazado a como lo tratamos de implementar en las familias empresarias que siguen la consultoría, entonces no es tal en Nicaragua. Es interesante porque tiene mucha razón, la verdad, que uno no piensa en ese plan B que puede haber para la sucesión del fundador de la empresa, en este caso para el papá. Entonces no existe una sucesión como tal o no se piensa. No se piensa por dos cosas, porque si uno lo dice como que papá, ya el papá va a decir, ya me quieren quitar, ya me voy de mi puesto. O el otro va a decir, o no lo dicen porque voy a hacer sentir mal a mi padre y no quiero. Entonces ahí es donde vienen todas esas emociones acumulándose. Y viene entre el trabajo y mi papá, mi jefe y la cabeza de familia. Totalmente, Margarita. Y también, ¿qué preguntas vienen al fundador o a la generación gobernante en algún momento? Todavía estoy fuerte, todavía puedo, ¿verdad? Ven al hijo y tal vez las decisiones o los comentarios que los hijos hacen, pues obviamente no calzan con la mentalidad de una persona que vivió y nació y creció bajo una realidad totalmente diferente en la empresa familiar. Por decirte algo, si me pongo yo con mi hijo, yo nací en los 60. Los 70 fueron unos años bastante interesantes en Nicaragua. Luego vino la guerra. Mi hijo nace en los 90. Ya él nace en una época totalmente diferente. Entonces, ¿cómo va a calzar la mentalidad de mi hijo con la mía y menos la mía con la de mi papá, que nació en 1920, ¿verdad? Y vivió la Segunda Guerra Mundial y todas las cosas que pasaron en Nicaragua. Entonces, se trata de calzar, de tratar de traer mundos a tener algún punto en común, a crear gobiernos en la empresa, ámbitos en donde se puedan discutir estas cosas. Empresa, cuando es empresa, en el área de la empresa, en la propiedad, junta directiva, asamblea de socios, asamblea de familia y consejos de familia para el tema de la familia. Entonces, cada uno de estos órganos apoyan a un proceso de sucesión para que puedan convivir esos mundos y también se pueda ver hacia el futuro. ¿Existen diferentes tipos de sucesiones? Ese es un punto bien importante, Margarita. Me alegra que lo hayas tocado porque, fíjate que sí, hay un malentendido. A veces los hijos creen que si no están ahí en la empresa y si no están trabajando en la empresa, no le van a dejar acciones, por ejemplo, ¿verdad? O no van a ser dueños de la empresa. Hay dos tipos de sucesión en la empresa familiar. Uno es la sucesión en la gestión, que es la gerencia, digamos, o el día a día de la organización. Y la otra sucesión que hay es la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? La propiedad son las acciones. Dueño, ¿verdad? Tú puedes estar, tú puedes tener una hermana en Estados Unidos y que tiene acciones en la empresa de tu padre, igual que tú, pero tú también trabajas en la empresa. Por decir algo, tú eres la gerenta financiera de la organización. Entonces, tú estás en la gestión. Estoy en las dos partes. Estás en las dos partes. Y recibo dos ingresos, por así decirlo. Y eso hay que entenderlo también, ¿verdad? Que los que están afuera tienen que entender y dicen, ya es, mi hermana tiene carro, mi hermana gana salario, mi hermana le da un treceavo mes, y yo aquí solo recibo dividendo si acaso. Entonces, sí hay diferentes instancias y por eso es que si tú estás, si solo eres propietaria, entonces recibirás solamente dividendos cuando se distribuyan. Pero si eres propietaria y estás en la gestión, entonces tú recibirás tanto salario. Debería, ¿verdad? Porque especialmente en las empresas familiares, a veces uno tiende a no remunerar a la familia adecuadamente, ¿verdad? ¿Y eso es por algo en particular o porque no tenemos cultura o cómo funciona? Bueno, básicamente la empresa familiar a veces compensa con especies y no con salario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando nosotros comenzamos a hacer un análisis de flujos de dinero en una empresa y te das cuenta de que la familia dicen, mira, Enrique, me dicen algunos, fíjate que a mí me pagan una miseria. Así, ¿verdad? ¿Y cuánto te pagan? Pues me pagan 600 dólares. Ah, bueno. ¿El carro? ¿Estudio? No, es de la empresa. ¿Tarjeta de crédito? ¿Combustible? ¿Combustible? Sí, entonces cuando tú vienes y te das cuenta, ese es el tipo de orden que hay que hacer, me explico, de ver cómo normar las maneras en que una empresa profesional se compensa y tratar de calzar en ese ámbito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si trabajas, tenés un salario competitivo con la industria, que si sos socio, debes de recibir algún tipo de remuneración porque tenés invertido. Tus acciones son dinero que tú tienes invertido en esa empresa y debes de tener un dividendo, ¿verdad? Y que a medida que tú vas moviéndote en las diferentes generaciones, es muy difícil que tú puedas seguir compensándote como pulpería. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando la historia de la pulpería que me contaba una señora una vez, y ya Enrique, fíjate, me dice que se casó mi hija. Antes era mi hija y mis otras dos hijas agarrando cosas de la pulpería. Después vino el marido y era ella el marido y después tuvo dos hijos y hasta los chavalitos ahí agarrando los dulces y estas cosas. Entonces, hay empresas que aunque sean grandes, se manejan un poco como pulpería. Entonces, la sucesión, tenemos que estar claros que tiene que venir y cuando viene la sucesión tiene que haber también un proceso de cambio en el gobierno de la organización. Porque ya, digamos, es fácil que mi esposa y yo nos entendamos cuando decimos, bueno, agarrate para comprar un carro nuevo, no hay problema, y nos vamos a ir a Europa por una semana, que lo pague la empresa, no hay problema. Somos solo dos. Pero cuando tú estás hablando de un traspaso generacional a una sucesión, si no hay un orden, los miembros de la familia que trabajan dentro de la empresa tendrán privilegios y sacarán, digamos, las retribuciones adelantadas y los que están fuera no verán esas retribuciones en dividendos porque ya alguien los sacó anteriormente y viene el conflicto. Entonces, todo el tema de crear un plan de sucesión, de tenerlo bien planificado, de saber cuándo el fundador o el que gobierna la empresa va a retirarse. Ese es un tema que se habla duro en estas consultorías y el sucesor cuando le preguntan, digo, la generación gobernante o el fundador se le pregunta, bueno, y usted piensa retirarse, a veces la primera respuesta es, de aquí me sacan con los pies juntos, porque es natural, o sea, dicen, ¿quién va a hacer esto que yo hago? Hay que cambiar el gobierno de la organización. ¿Hay un momento óptimo para que él se retire o debe haber la familia hacer un plan para futuro ya para cuando él se retire o cuando puedan retirarlo en este caso? Todo en la familia es por consenso, ¿verdad? O sea, cuando uno llega a hacer una consultoría de estas empresas, uno no le dice qué hacer. Uno plantea la problemática y entonces la familia y el empresario dice cuándo él se va a retirar. Y en realidad no importa si el empresario dice, de aquí me sacan con los pies juntos. Esa es una decisión de él, pero ya viene preparado el que se va a sentar ahí en caso de que él falle. Por decirte algo, un ejemplo que me fascina poner siempre es los reyes de Inglaterra, la reina de Inglaterra. Parece que ella va a ser reina hasta que... Eternamente. Eternamente, ¿verdad? Pobre Carlos está esperando eso, ¿verdad? Se quedó y cuidado hoy. Es su turno, es su sesión. Y cuidado que es Guillermo el que va a agarrar la batuta después. Pero, ¿qué pasa? Hay una línea de sucesión. Todo el mundo sabe que Carlos, en cualquier momento, puede tomarlo. Probablemente esté entrenado, está al día. Pasa también, por ejemplo, la sucesión presidencial en Estados Unidos, ¿verdad? Se dice que el presidente de los Estados Unidos, bueno, los americanos dicen que es el hombre más importante del mundo, pero se tiene que ir y tiene una sucesión. Y desde que ya se va perfilando quién es el candidato, por ejemplo, ahorita que ya más o menos se sabe que Hillary Clinton es la de los demócratas y que Trump es de los republicanos, ya ellos están siendo puestos al día de lo que está pasando en el país para que cuando ellos posiblemente asuman, entonces ya estén empapados, embebidos en lo que está pasando. Ese es un plan de sucesión, ¿verdad? También se sabe de que si el presidente falla, está el vicepresidente y que si no es el vicepresidente. Hay todo un plan. Es todo un plan. Todo un plan. Porque todo puede pasar, pues, desde enfermedades, desde Dios no lo quiera, un accidente automovilístico, aéreo, todo puede pasar y siempre tiene que haber. Lo que pasa es que viene un poquito la susceptibilidad, ¿verdad? Un poquito cómo manejarlo, cómo decirle a mi papá, cómo decirle a mi mamá que ya no van a ser ellos o que debemos tener un plan B cuando no sean ellos. Entonces, eso es bien delicado en la familia. Pero, don Enrique, estamos hablando de empresas medianas, grandes, pero esto puede suceder en empresas pequeñas, ¿verdad? ¿Se puede trabajar un plan como esto? Así es, Margarita. En realidad no existe tamaño de empresa que se escape de la necesidad de un plan, ¿verdad? Ya sea pequeña, mediana o grande. Lo que sí es que en la medida en que la empresa, normalmente las empresas pequeñas, pues, están en primera generación, tal vez están arrancando y la sucesión no se vuelve tan crucial como un engranaje de una empresa ya mediana o mayor, que también el bienestar de una familia bastante extendida depende del bienestar de la organización, de la empresa. Entonces, y se vuelve un poco más complicado también en la medida en que las generaciones van pasando. No es lo mismo un plan de sucesión de primera a segunda generación como un plan de sucesión de tercera a cuarta o más adelante. Exactamente. Hay un ejemplo que usted ya nos lo ha hecho aquí que a mí me fascina, cuando el papá tiene que despedir al gerente financiero o administrador que resulta ser el hijo. Esas cosas son bien interesantes. Y también es importante explicarle a nuestros amigos televidentes que todos estos planes, todas estas situaciones, tienen que hablarlas con la familia desde una pulpería. Si es la mamá la que va a estar toda la semana, quién va a estar el fin de semana cuidándola, qué pasa con las compras. Todo esto es un plan. No crean que solo para empresas gigantes de capitales enormes, desde la pulpería que tienen cada quien en sus casas, desde ahí se hacen estos planes. Porque no es responsabilidad solo de la mamá o del papá, es responsabilidad de la familia. Porque probablemente es un segundo ingreso o tal vez un primer ingreso y entre mejor vayan cuidando el negocio, mejor van a tener una economía, por supuesto. Algo importante que cabe mencionar para cualquier tamaño de empresa es saberse comportar dependiendo en el ámbito en que uno está. La verdad, nosotros hablamos de que existen tres ámbitos o subsistemas de la empresa familiar, que es la familia, la empresa y la propiedad. Y a veces, como te decía antes, tendemos a tratar al miembro familiar, ya sea compensándolo o menos, o compensándolo de más. Por ejemplo, hay empresas en donde dicen, todos mis hijos son iguales y todos tienen que ganar igual y cada uno se receta 3.500 dólares mensuales. Bueno, pues esa empresa no va a dilatar mucho porque qué empresa tiene 5 o 7 personas ganando el mismo salario haciendo trabajo diferente. Porque, digamos, si es una línea gerencial y hay 5 gerentes y los 5 gerentes ganan, pero así producen, no hay problema. Pero si uno está de pegador de ladrillos, por decir algo, y el otro está de gerente, y el otro está de gerente de mercado y todos ganan igual, entonces hay un problema. ¿Qué es lo que nosotros decimos? La familia empresaria tiene que aprender a comportarse como familia cuando es familia, como empresa cuando es empresa, y como propietario cuando es propietario. En otras palabras, hay un momento en el día a día en que tu hijo no es tu hijo, es tu empleado. Y ahí venía la historia que hablamos en ese momento. Exacto, qué buenísimo. Pero pasa, yo conozco muchos casos donde tienen negocios y fue difícil la transición. Es más, creo que lo habíamos comentado en algún momento donde la segunda generación soltó a la tercera y la tercera no pudo, tuvo que regresar la segunda generación. O donde se dan los conflictos que yo soy dueña del cine, soy dueña del cine, entonces van mis hijos con sus amiguitos, con los primos, con oestos, y como son dueños también, entonces van a entrar todos al cine y quieren entrar gratis. Entonces todo eso se norma en este tipo de gobierno corporativo. Hay una cuota, puede ser que le den una cuota, pero unos cinco cupos al mes a los dos meses, todo es hablado. Pero como usted mencionaba, es difícil, pues son 20 o 30 chaval o semanal, entonces hay que ver qué es lo que está pasando con este negocio, por ejemplo. Así es, y todo eso en el plan de sucesión comienza por implantar los gobiernos, por crear reglas claras y por crear un protocolo familiar también, que es todas esas reglas se recogen en un documento, el cual va a regir a la familia. Y ahí dice, aquí acordamos de que la familia, si usa un bien o un beneficio de la empresa, lo paga, por ejemplo. O si va a trabajar en la empresa, tiene que tener el perfil de puesto que ese puesto requiere. No es que porque mi hijo va a ser el gerente y tal vez su hijo no tiene la capacidad. Porque esa decisión afecta a toda la familia. Porque uno puede sentirse sentimental por uno de tus hijos, pero si ese no tiene la capacidad, esa empresa no va a existir y por ende el beneficio que esa empresa daba a la familia ya no va a existir tampoco. Exactamente. ¿Cuáles son los problemas más comunes que usted ha encontrado, don Enrique, a la hora de plantearle a la cabeza de uno de estos gobiernos corporativos, el plan de sucesión? Fíjate que algo interesante es que todos están conscientes de la problemática. No hay alguien, cuando primero abordo a un fundador o a veces me toca abordar a un hijo, a veces resulta que es la esposa del fundador la que me escucha por primera vez. Y todos están conscientes y lo viven. Porque me pasó a mí, cuando fui en CAE, fue la primera vez que yo escuché el tema de la empresa familiar en el 2002 y cuando yo miro las filminas en la pantalla y le decía yo a mi compañero, oíme, solo quítale el nombre a ese caso y poné el mío. Era su caso en ese momento. Era mi caso, ¿verdad? Y a veces las familias me dicen, Enrique, nos da pena que escuches todas estas cosas. No se preocupen porque así son las empresas familiares. El problema es que a veces hay temor de abordarlo y por eso es que este tema cuando se lo presentamos a la familia, cuando hacemos la presentación de la consultoría, tratamos de que lo escuche el mayor número de los miembros de la familia posible que trabajan en la empresa. porque comienza a haber una dinámica a la hora de presentar, comienzan a haber preguntas, comienzan a aportar y comienza a ver tanto el fundador como los sucesores, los puntos de vista de las diferentes generaciones y se dan cuenta que no es tan problemático hacerlo y se dan cuenta de la necesidad que tienen por crear ese plan de sucesión. Fíjate que hay un Miguel Ángel Gallo, creo que fue el que dijo que la sucesión comienza cuando tu hijo nace. En otras palabras, ¿cuándo comienza la sucesión? Lo más pronto posible, es lo que se quiere decir. Ya irlo preparando, ver qué puede estudiar, qué es lo que le gusta. Y no sé si contesté la pregunta que me hiciste. ¿Cuándo es el momento óptimo? Cuando la familia estime conveniente, cuando el fundador estime conveniente, pero hay que prepararse para ese momento y hay que prepararse para las contingencias que son, decíamos que a veces es voluntario, a veces es involuntario, a veces es oportuno y a veces no es tan oportuno. Hay un caso que, por obvias razones, no voy a mencionar los nombres, pero hay un empresario de que, yo lo miraba constantemente con su hijo, estaba a todos los eventos con su hijo, pero obviamente uno no entiende ese momento, pero ahora yo creo que lo está preparando para esta vida, pues ya en los últimos, ¿verdad? Retoques, por así decirlo, porque después me lo volví a encontrar y me dice, Margarita, me dice, ya voy a dejar la empresa. Ah, sí, luego se va a dar, sí, ya me voy a retirar, ya quiero descansarme, ya hizo lo que iba a hacer, ya mis hijos ya están preparados, ya el otro ya viene de la universidad en Estados Unidos. Yo creo que, ahora, ah, pues qué bien, así descansa, va a estar como asesor de la empresa. Entonces, no, 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 yo solo voy a estar esperando mi cheque todos los meses y espero que el gerente, estaba delante de su hijo, me lo mande puntualmente. Entonces, le digo, pues qué bien, le voy a disfrutar su vida por un señor relativamente joven. Pero qué bonito, ¿verdad? Él ya estaba preparando a su hijo, ya su hijo tenía muchos años de trabajar con él en la empresa y él ya está claro, ya sí, ya voluntario, está claro que él ya hizo el negocio, ya hizo todo y le deja una empresa sólida que pueden ya ellos manejar perfectamente y su hijo obviamente preparado y por supuesto, pues los papás nunca dejan de ser papás para dar consejo, dejan de ser el jefe, pero sí siempre son papás para estar ahí de la mano con los hijos para emprender, pues ya esta gran aventura. Así es, Margarita, pero digamos, no solamente es pasarle, ¿verdad?, la estafeta al hijo, sino las condiciones bajo las cuales se pasa la estafeta, las circunstancias, las reglas bajo las cuales, porque ya ahí vemos el ejemplo, él está pasando, delegándole la sucesión de la gestión, el gerente, pero no habló de la propiedad, ¿verdad? No. Entonces, ese es otro tema, de que tal vez, digamos que el papá es el mayoritario de las acciones, en el momento que él, puede ser que la sucesión de la propiedad sea a través de testamento y no, digamos, de una repartición de acciones en vida. Entonces, hay un momento que este gerente tiene que estar preparado a verse de dos dueños a una múltiple, a una empresa de múltiples dueños. Y estos múltiples dueños tienen que saber cómo comportarse como dueños. el gerente tiene que saber comportarse como empresa y la familia comportarse como familia. Ahí viene la cosa. Interesante dinámica, ¿no? Sí. Don Enrique, el tiempo, pues, siempre es el que nos apremia. Donde, nuestros amigos televidentes, yo sé, hay muchísimas más preguntas, hay muchísimos más temas que conversar, pero, pues, lamentablemente, en televisión siempre se nos pasa el tiempo rapidísimo. ¿Dónde lo pueden ubicar? ¿Dónde pueden hacerle más consultas sobre este interesantísimo tema, don Enrique? Bueno, mi número celular y me pueden llamar con toda confianza. A mí me encantaría escuchar, me encanta responder preguntas de este tema. No sé si se ve, pero a mí me fascina este tema, ¿verdad? Creo que si hubiera sabido que existía, hubiera comenzado desde joven, ¿verdad? Mi número de celular es el 888-22-133, 888-22-133, y también estamos en, tengo página web, ¿verdad? www.emcor.com E-M-C-O-R consulting.com Todo seguido. ¿Verdad? Así que, me encantaría escuchar de algunos de los televidentes, ¿verdad? De todos, si me quieren llamar, simplemente sigan tratando. Claro que sí, así que ya saben, amigos televidentes, vamos a repetir una vez más el número de teléfono del ingeniero Enrique Cordero, 888-22-133, y la página web de él es emcorconsulting.com .com Perfecto, ahí pueden abordar más el tema, hacerle sus consultas personales, las dudas que tengan, inquietudes, cosas pues que por tiempo no pudimos cubrir acá, pero él es súper dispuesto y como él mismo lo mencionó, un apasionado de este tema, y es un tema muy, muy interesante y muy bonito, que puede, con una consultoría, con una llamada, puede salvar el negocio y por supuesto salir a flote también la familia, porque muchas familias se separan por estos temas de negocios y eso, entonces es importante buscar ayuda, es importante tener a alguien experto en los temas que nos apoyen, así que don Enrique, mil gracias por su compañía. Mil gracias Margarita, de nuevo y siempre a tus órdenes. Claro que sí, pronto lo volvemos a llamar con este interesantísimo tema, abordar todos los que se nos quedaron por fuera. Amigos televidentes, vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en cualquier lugar a cualquier momento con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el ícono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señales vivo, actualizaciones de Facebook y Twitter, archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Gracias por continuar en sintonía de su programa AMCHAN TV. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta parte, Amélida López. Ella es coordinadora de planeación estratégica de Comercial Franklin López. También tenemos a un chef. Es primera vez que tenemos chef acá en nuestro estudio. Él es Juan Carlos Gutiérrez. Y nos vienen a hablar de unos productos que distribuye precisamente Comercial Franklin López. No es para que le regalen a sus mamás, ¿verdad? Pero es para que lo tomen en cuenta para la economía de su familia y también es un producto del que vamos a conocer todavía muchísimo más. Bienvenidos a ambos. Un placer tenerlos por acá. Gracias. Mucho gusto. Muy buenos días. Muchas gracias, Margarita, por la invitación. Gracias al canal también. Bueno, esta mañana queremos hablarles un poco acerca de quiénes somos. Comercial Franklin López es proveedor desde hace 24 años autoservicios en Nicaragua. Nosotros estuvimos en una alianza con supermercados La Colonia con quien ya trabajamos hace 22 años y tuvimos nuestro lanzamiento de marca Alsaza el día 13 de mayo en la inauguración de supermercado Hiper La Colonia. Mi nombre, verdad, es Melida López y yo soy la representante de marca Alsaza en Nicaragua. Me acompaña hoy el chef Juan Carlos Gutiérrez quien va a corroborar un poco acerca de esta espléndida marca de utensilios de cocina. ¿Qué nos trae por ahí, chef? Estoy viendo unos utensilios maravillosos que yo me imagino de que tienen muchísimas bondades. No, está fantástico. Y usted es el experto acá porque qué mejor que un chef que me diga a mí que yo cocino ahí de vez en cuando que comprese ese utensilio. Bueno, mucho gusto, ¿verdad? Aparte de que soy chef, tengo mi restaurante Big Delis, aprovecho para que todos nos visiten. Claro. Le invito. Gracias. Pues la verdad que tenía planeado una introducción, pero lo primero que tengo que decir es que tengo un año trabajando con la distribuidora, con Marcelo Franklin López y estos sartenes son una maravilla. Su profundidad, su mango, a mí me encanta porque no te da calor, no te quema la mano. No tengo que usar un protector para... No es el olorcito que sentimos cuando está caliente, es un olorcito como abuelito quemado. No te va a pasar difumina el calor en toda la base y en toda la circunferencia del sartén que hace que caliente más rápido. Estamos viéndolo a usted precisamente ahorita en pantalla. Qué guapo ese chef. Elegantísimo el chef. Sí, yo estoy sorprendido, el color está fantástico. Ahora que está de moda, actualmente el centro de la casa es la cocina. Exactamente. Hace muchos años era el jardín, la sala, ahora es la cocina, todo mundo. Entonces, yo digo, Dios mío, si no la quieres usar porque está demasiado linda, hasta sirve de decoración. Es una belleza, cinco capas de antiadherente, su espesor es perfecto. Yo le digo, yo tengo un año usándola duro y no crean que ando contemplando que hay que... Sí, requiere cuidado especial. Claro que requiere cuidado especial, pero es increíble cómo funciona es una belleza. ¿Por qué, Melida, en la reinauguración del Hiper La Colonia? ¿Por qué decidieron ahí ustedes ser partícipes de esa remodelación maravillosa que obtuvo este super? ¿Por qué ustedes decidieron participar con sus productos? Bueno, nosotros como Comercial Franklin López hemos venido creciendo junto con supermercados Hiper La Colonia, ¿verdad? Es una sucursal que en Nicaragua tiene gran presencia, hay una alta rotación de productos, es un punto estratégico y también tenemos alianzas con la colonia, entonces creemos que es una forma de celebrar en conjunto esa reinauguración que ha sido un acontecimiento sumamente importante en Nicaragua para este año. Es importante lo que mencionan y la verdad es que yo dije al inicio que no es para que... Sí se lo puedan regalar a sus mamás, pero no el 30 de mayo, ¿verdad? No es el 30... Al día siguiente. Al día siguiente, el 31 de mayo o el 29. O el 29. El 29 o el 31, pero no es para que ponga a la mamá a trabajar más. Pero comprar unos utensilios como estos, Chef, usted me corrige que es el experto en el tema o vos, Melida, viene a mejorar nuestra salud. Oh, sí, completamente. Mejoramos la salud porque hay productos en los que tenemos que usar más grasa, por ejemplo, y esto pues obviamente hay que gastar más dinero, entonces esto nos ayuda a nuestra salud y a la economía familiar. No, el gas le va a rendir el doble, empezamos por ahí. El aceite o lo que vayas a usar es una minucia lo que se le pone. No se te pega nada. O sea, no es que se me va a pegar porque a veces mucha gente usa bastante. Y la ventaja de sartén, yo siempre lo digo, es que es 100% aluminio. Entonces, si por ese motivo pasó dos años, tres años guardado, él va a mantener su calidad y todo, no se le va a modificar nada, es una belleza. Esto, Melida, es una marca, es la marca Alsaza. Alsaza Aluminios de El Salvador, es una empresa ya también que tiene su proceso de producción, ¿verdad? Es una empresa que también tiene el antiadherente certificado, es una marca que brinda calidad en lo largo de la cadena de suministro, es muy importante. Qué interesante. ¿Hace cuánto ustedes están distribuyendo este producto? Bueno, ya nosotros tenemos trabajando muchos años con Alsaza, aproximadamente cinco, pero quiero recalcar que Alsaza es una empresa que realmente tiene presencia regional. Alsaza ya tiene cincuenta y tres años de estar no solo en El Salvador, sino que también ya llega a Guatemala, Estados Unidos, tenemos Honduras, también Panamá y Nicaragua. Qué súper buena noticia. Bueno, antes de continuar, Melida, les comento que tenemos acá en nuestro set el día de hoy este hermoso arreglo floral que ha sido cortesía de un amigo de Amchang, de nuestra cámara y la dueña Cintia Escobar que es la dueña de Flores de Zing. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente, amigos, mientras estamos conversando con ellos, vamos a pedirles que vean la página de Facebook de las Flores de Zing y la primer llamada que entre y responda a las dos preguntas que yo voy a hacer, ahí está viendo la pantalla para hacerselo más fácil, dos preguntas que yo voy a hacer va a ser acreedor de este hermoso ramo de flores para que se lo regale a su novia, esposa, a quienes ustedes quieran, a su mamá, por supuesto, y así aprovechan ya adelantando el regalo del día de las madres. Entonces, estábamos conversando, Melida, sobre Franklin López, esta es una empresa distribuidora, ¿cuál es la misión que tienen acá en Nicaragua? Bueno, Comercial Franklin López es una empresa que tiene la misión de brindar productos a Nicaragua de forma nacional, ya tiene 24 años en el mercado brindando productos de alta calidad con un servicio también de calidad. Tenemos un equipo de colaboradores que trabajamos en conjunto para poder satisfacer esas necesidades que tenemos los nicaragüenses de productos con calidad a un precio accesible. Chef, yo puedo regalarle a mi madre uno de estos juegos y le tengo que regalarle otro el año siguiente, otro juego el año siguiente. fíjate que obviamente requiere un mantenimiento que en la parte de la publicidad que trae atrás van a poder ver que dice la forma de limpieza, etcétera, cómo manejarla. Cuidados normales que se le tiene que dar a un buen producto. Lo que yo sí insisto que no es, que es de alta calidad. Durabilidad, puedo regalarle este año y no le vuelvo a regalar hasta dentro de cinco, seis. y no le vuelvo a andarlas usando. Aquí Melia se pone de mal humor cuando yo las ando, las que ando usando, valga la redundancia para que no digan repitió, qué bárbaro, qué hace plonar. No, es que yo tengo un año con estos sartenes y vos los ves, pues ya los ves un poquito así, pero mínimo para el gran uso que les doy es una maravilla, son una belleza. Entonces ya tiene un año, bueno, son productos de larga durabilidad. Sí, claro, cuidándolos siempre, cuidándolos. El problema que tenemos es que están calientes, hirviendo y los tiramos al agua y eso se te va a dañar este y cualquiera. Ok, consejos, chef, como esos, es importante porque tal vez mucha gente no los maneja. Sí, hay gente que tiene sus sartenes y ¿qué pasó? Acaban de cocinar, lo tuvieron en alta, en alta llama y ¡fah! al agua. Entonces ese es un choque térmico que los va deteriorando. Cualquiera, ¿verdad? De maravilloso producto. De A a la Z por no decir producto. Entonces, hay que parar que se enfríe y este tipo de sartenes con un poquito de agüita con jabón líquido lo enjuaga y lo limpia y no le pasa absolutamente nada. Tratar de tener sus utensilios de madera o de plásticos especiales para no rayarlos. Para no rayarlos. Es lindo porque no necesitas mucha grasa para el huevo. Bueno, yo me compro uno de estos. A mí me pasa algo y yo me voy a reclamarle al chef. ¿No? El chef es el eminense. Claro que sí, claro que sí. Es que es feo eso cuando haces un filetito de pescado y lo sacás y te quedó todo lo crujiente pegado ahí que da un enojo, ¿verdad? Exacto, porque es lo más rico. Es como que lo que uno empieza. Me están escribiendo, Master, por favor, si me pones los números de teléfono en estudio que nuestros amigos televidentes no los ven por ahí para que nos llamen y recuerden que la primer llamada y nos responda dos preguntas sobre las flores de Simpo va a ser acreedor de este maravilloso arreglo que nos acompaña acá. Y allá pueden llegar al Big Delia y los estoy usando. A ver, regálenos los dos las direcciones. ¿Dónde puedo ir a su restaurante, chef? Y vos, ¿dónde puedo encontrar estos productos? ¿Dónde están ustedes? ¿Hay una sala de exhibición? ¿Dónde están? Claro que sí. Bueno, en primer momento pueden encontrar utensilios Alsaza en supermercados de la Colonia en 24 sucursales del país, ¿verdad? Además de eso estamos ubicados en Comercial Franklin López las direcciones son kilómetros 7 sur 100 metros al oeste 100 metros al sur y también pueden encontrar ya el sartén en su máximo esplendor en Big Deli. Chef, ¿cuál es la dirección? Así, multicentro Las Brisas en el segundo piso ahí está Big Deli gran delicia algo como como yo gran delicia riquísimo todo y yo tengo todito yo doy fe pueden pasar a mi cocina todas mis sartenes mis planchas todo lo que distribuyen ahí lo tengo es una maravilla es fantástico Me están informando ahorita que ya tenemos la primer llamada buenos días aló, buenos días buenos días que bien me los bendiga muchísimas gracias con quien tenemos el gusto y donde nos llama de Monseñor Lescano un saludo a Monseñor Lescano su nombre por favor Sofía López Sofía López Novia López solo le escucho López perdóneme Novia López Nubia, Nubia, Doña Nubia López Doña Nubia, usted ya revisó la página web de las flores de zinc Sí, sí, dice que queda en Altamira de calle principal a usted a mi casita Ajá, y el número de teléfono Doña Nubia 8203-7670 Maravilloso, hizo su trabajo Doña Nubia, felicidades pues usted es la creadora de este hermoso ramo de flores Si me regala su número de cédula por favor 001 Sí 1205-76 Sí 0061-90 ¿Y a quién le va a regalar este hermoso ramo de flores? Cuéntenme Bueno, qué madre que la voy a regalar Excelente, maravilloso Puede llegar a nuestras oficinas el día de hoy por la tarde Doña Nubia, por favor nosotros estamos en Plaza España detrás de American Airlines Usted pregunta dónde queda la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua Amchang Gracias A usted por su sintonía muchísimas gracias Ahí está el hermoso ramo de flores en pantalla amigos televidentes que ha sido acreedora Doña Nubia López y muchísimas gracias pues a las flores de sin por regalarnos este hermoso arreglo para el día de las madres Se regala el esposo Al esposo Sí Las mujeres no nos regalan flores porque nos gustan también Sí, pero es que sabe yo creo chef de que hay un poquito de machismo como que pena si me mandan a la oficina flores ¿No? ¿O no? O es un tabú A los hombres nos gusta saber que nos quieren Sí Y ese es un detallito que sabemos que no se da Entonces traten de hacer cositas que no se dan esos detalles A ver regálenos pues dos consejos aquí Ahora sí ya fue de comida un poquito ahora dos consejos porque le gustan a los varones A ver pues mamás animémonos con los varones Hoy casualmente me decía un varón Sí, claro a las mamás y el día del papá Sí, cierto Entonces a ver pues tienen razón No, no si nos gustan igual las flores que nos lleven a comer nos gustan los detalles que nos digan que nos quieren una cartita Los hombres somos más simples somos más fáciles de conquistar que las mujeres Será Porque ustedes pues son tan bellas y tan sofisticadas que hay que mantener ese nivel Pero los hombres somos un poco más toscones Entonces nos ponen unas cartitas que nos dejen ahí Ya se derritimos A ver Melida que tiene novio también Melida está poniendo mucha atención Sí, ya se va a casar Ya, que Melida felicidades Qué bueno Y seguramente que el novio ya está buscando todo para el hogar y con estos Sí, como son livianos porque es puro aluminio para que cuando le den no le duena mucho Ese era un uso amigos televidentes que no teníamos pensado para ese utensilio Pero Melida no hagas caso de los consejos no tan buenos Si el muchacho no está viendo ahorita Chef yo no sé cómo le va a ir a usted No, no es linda gente yo lo conozco Yo también lo conozco No he tenido la oportunidad de conversar mucho pero sí lo conozco Melida me lo presentó el otro día Caerá otro que se tiene que casar ¿Cómo que caerá? No, hay que formar familias hay que formar familias claro que sí Bueno Melida ¿Tienen página web? Si nos comentan en qué página web pueden nuestros amigos televidentes encontrar más información sobre estos productos Claro que sí tenemos una página en Facebook Alsaza Nicaragua visítenlo y también pueden ver la página de Supermercados La Colonia en donde estamos publicando todas las actividades que estamos haciendo en alianza con Alsaza ¿Van a tener promociones para este Día de la Madre o para este mes de mayo? Claro que sí en Supermercados La Colonia tú puedes encontrar promociones tenemos precios muy competitivos y además de eso con la tarjeta Bacredomatic hay ciertos descuentos cuando tú la llevas y compras en Colonia Ah, es maravilloso saberlo porque a veces uno compra y saca otro tipo de tarjeta Sí, claro que sí Entonces, ¿y entre más ¿Qué más tienen ustedes solamente este tipo de productos? Bueno, realmente Comercial Franklin López S.A. cuenta con una gama de productos muy amplia Nosotros iniciamos con productos plásticos para el hogar y luego estamos ahora innovando en productos ya directamente utilizados en la cocción Aparte de eso como productos del hogar tenemos equipos de limpieza en donde realmente hacemos un surtido de productos para abastecer las necesidades en Nicaragua Ah, qué interesante pensé que también era estamos viendo en pantallas nuevamente, Chef ahí lo tenemos Bueno, es fantástico Yo estoy enamorado de la marca en todas sus líneas Yo le aconsejo a estas son las líneas los tamaños esos son unos más grandes pero todas las líneas lo encuentran en la colonia Más grandes que los que tenemos acá Un poco más grandes, sí Ahorita estaba haciendo pues hemos andado en algunos supermercados a lo mejor nos han visto en algunos shows y estábamos usando entonces los tuvimos que dejar pero hay todo tipo de tamaño Está la grande que te puedes hacer fácilmente un pescadito de unas dos libras y no se te va a pegar un poco así Yo voy a tener que ir a comer pescado a su restaurante, Chef porque lo mencionaba Talo, yo ya quiero pescado Mire, es fantástico poner aquí en este sartén poner una rodaja de queso es increíble la grasa que suelta y que no necesitamos ingerirla Entonces ya te comes una rodaja de queso asadita sin tanta grasa para que suelte todo eso el queso frito y la grasa no necesitas ya el queso frito en tu casa cuando tengas estos sartenes solo lo pones él solo él suelta grasa es como cuando ponen un choricito o algo así no usen grasa él suelta Viste que te dije que no teníamos cocina acá pero amigos televidentes el chef no iba a cocinar algo aquí nos perdimos el almuerzo pues no hay condiciones pero bueno la próxima siempre es bueno que yo los invito que cuando vayan a Colonia a un supermercado miren las diferentes marcas y opciones que hay ahora y Alsaza es increíble no tenemos que irnos directo como robot o andar probando a veces uno anda probando bueno ya las conocí no me parecieron voy a probar con él estar probando y probando a mí pues me da confianza que en este caso Melida y Alsaza nos haya traído un chef gracias porque usted lo utiliza el triple muchísimo más que lo que lo podemos utilizar probablemente en la casa y es importante tener su palabra en un producto como este entonces yo creo que es una buena oportunidad mío usted le viente para que le regale a sus mamás a su esposa el 29 de mayo o el 31 de mayo también verdad y bueno mira uno dice no le regalen a la mamá ustedes vamos al tema no le regalen a la mamá que la mamá no quieren que la mamá como no si quieren lo que no quieren es que el 30 de mayo le llevemos sartén ese día que no cocine exacto pero el día pero a la mamá les encanta atendernos exacto entonces al día siguiente chicos porque el día anterior es como sugestionándolas mañana es cocinarnos en este pero se diva el día siguiente o más noche dale su jueguito de sartenes al sasa que son maravillosos por supuesto bueno el tiempo se nos está yendo muy rápido algún mensaje final Mélida y Chef bueno agradecer verdad Margarita y al canal por esta invitación nuevamente y invitarlos a que prueben y confíen en sartenes al sasa es una buena elección Chef no está fantástico yo les digo a ojos cerrados compren y Mélida se va a enojar compren uno todo el día siguiente o sea compren uno para probar yo estoy seguro que en menos de un mes los tienen toditos porque van a querer otros tamaños y les va a encantar la calidad yo hago aquí un súper chuletón en el Big Deli y sigue y sigue los espero bueno claro que sí mil gracias a ambos por su visita el día de hoy gracias por ser a vernos estas maravillosas noticias pues que contribuyen a la economía del hogar y por supuesto a nuestra salud es un producto de calidad tenemos pues a un chef que lo está avalando y eso nos gusta muchísimo lo utiliza mucho en su restaurante así que éxitos a ambos muchísimas gracias por su visita en verdad era un placer y el tiempo ya vieron que se nos fue rapidísimo uno ni cuenta se da a veces amigos televidentes agradeciendo siempre su fiel sintonía ya saben que en vivo siempre estamos los viernes a las 11 de la mañana y reprise el fin de semana que descansen y que tengan todas nuestras madres nicaragüenses muchísimas bendiciones hijos por favor mimen a sus mamás siempre siempre pero este 30 de mayo háganla sentir más especial todavía de lo que ellos son en nuestra vida madres nicaragüenses feliz día este 30 de mayo que Dios me lo bendiga y que descansen este fin de semana en Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico estabilidad laboral y desarrollo personal beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses en Amcham nuestro compromiso es Nicaragua